La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en la que ha vuelto a denunciar la subida de los impuestos relacionados con el abastecimiento y el alcantarillado, una actualización tarifaria ante la que los socialistas anuncian que presentarán alegaciones. Arrabal ha denunciado que se vaya a retirar el pago del canon de mejora durante 10 años a Acualia, socio privado de Emalgesa, por la existencia de un desfase económico de 900.000 euros en el ejercicio de 2023. Cerca de un millón de euros de déficit en un año, ¿de quién es la responsabilidad de esas pérdidas, de ese desequilibrio? Nadie dimite aquí, aquí no hay dimisiones, aquí no pasa nada, ¿qué es lo que ha ocurrido? No hay ninguno, ningún documento que acredite esas pérdidas. Además denuncia que el Ayuntamiento vaya a compensar a la empresa con el servicio de mantenimiento de fuentes públicas de la ciudad, un servicio que aseguran que se encuentra recogido en el pliego de condiciones de parques y jardines. Por otro lado, la portavoz socialista ha lamentado que en la presentación de los 10 nuevos autobuses eléctricos de la ciudad no se pusiera de manifiesto que provienen de una subvención de 5,7 millones de euros procedentes de fondos europeos gestionados por el Ministerio de Transición Ecológica. Resolución del Ministerio. Ustedes escucharon ayer al alcalde de agradecer al Ministerio o al Gobierno de España que Algeciras pueda tener 10 autobuses eléctricos. A Raval denuncia que a pesar de esa subvención, el Ayuntamiento ha tenido que pedir un préstamo para hacer frente a su pago anticipado. La EDIL incide también en las necesidades que padece el servicio que son, según afirma, problemas de horarios, retrasos y barriadas a las que no llega el autobús.